Bueno señores, aquí es la parte final, como siempre, Nueva Generación TV dando la oportunidad al talento en la República Dominicana que quiere venir a expresar su música. Hoy estamos despidiendo con salsa, con ese sabor latino que tiene la República Dominicana de una chica hermosa que es venezolana y que viene a promocionar aquí a nuestro país lo que es la salsa. Con ustedes despedimos nuestro programa en el día de hoy Nueva Generación TV con Rosanna, la salsera en Nueva Generación. Corazón, sonera de barrio, a donde quiera que escuche un rumbón, yo canto y bailo. Yo soy sonera de corazón, sonera de barrio, a donde quiera que escuche un rumbón, yo canto y bailo. Cuando yo escucho sonar en la rumba y en la esquina, voy corriendo a este lugar, pues la rumba me fascina. Allí me pongo a cantar y bailar hasta la cabeza, porque si tú no lo sabes, lo mío es cantar y cantar. La gente comienza a decir, un comentario muy sabio, que por ahí viene la rumbera, la gran sonera del barrio. Se me sube por las penas, este ritmo tropical, y mi cuerpo se envenena cuando lo escucho sonar. No me queda otro remedio que ponerme a improvisar, echa empaca a los soneros que la rumba va a empezar. Echa empaca a los soneros que la rumba va a empezar. Yo soy sonera de corazón, sonera de barrio, a donde quiera que escuche un rumbón, yo canto y bailo. Yo soy, yo soy sonera de corazón, sonera de barrio, a donde quiera que escuche un rumbón, yo canto y bailo. Sonera de barrio, sonera de corazón, sonera de corazón. Y es que, y es que, es que no puedo aguantarme cuando yo escucho un rumbón. Sonera de barrio, sonera de corazón, sonera de corazón. Sonera de corazón, sonera de corazón. Esa nena es pura flama Yo mismo canto una rumba Un guaguanco, una guajira Le canto el tambor, le canto a mi gente Le canto a la vida y al rumbo un destino Suena el tambor 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 Oye mi rumba aquí llego Avísale a todo el mundo Oye mi rumba aquí llego Que ha llegado la sonera Oye mi rumba aquí llego Si es cuestión de improvisar Oye mi rumba aquí llego Que me inviten cuando quieran Oye mi rumba aquí llego Yo soy sonera del barrio Traigo la salsa en mis penas Oye mi rumba aquí llego Ya se va, ya se va, ya se va Que ya se va la sonera Yo soy sonera del corazón Sonera del barrio A donde quiera que escuche un rumbo Oye mi rumba aquí llego